DIMITRO COSTER Y desearle a todo el mundo una buena noche en compañía del mejor deporte, el deporte rey que es el fútbol ¿Qué música es con la que te gusta acompañar al equipo? Hombre, me gusta mucho la brasilera porque es una samba aparte, una samba específica para darle otro ritmo al partido, a los jugadores Y a los que están sentados en la grada, a disfrutar todo junto de lo que se está haciendo ¿Y cómo acaban los partidos? Supongo que es afónico, ¿no? Sí, la verdad que es un poquito afónico, pero siempre hay trato de medicina natural, ¿no? De los viejitos, que siempre me han enseñado después del partido tomar un poquito de miel con un huevo fresco Un poquito de vino blanco porque la verdad que hacen muy bien las cordas vocales para poder animar la semana siguiente, ¿no? ¡Qué buena moja! ¡Seguimos! 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 Gracias.